La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. Amigos y amigas que nos sigan a través de este espacio, La Voz de los Obispos, un programa de la conferencia del Episcopado Dominicano. Un placer para mí estar con todos ustedes en esta semana, ya a inicio de mes también, mes de octubre, mes de las misiones, mes del rosario, mes donde cada uno de nosotros también en nuestra iglesia nos congregamos para evaluar lo que ha sido este año de participación, este año de encuentro, este año donde hemos impulsado la palabra de Dios y por ello el Encuentro Nacional de Pastoral que se está realizando en esta semana y que en las próximas semanas vamos a traer las incidencias de todo lo que ha sucedido en ese encuentro, de todo lo que hemos ido preparando, evaluando y lo que nos han dicho nuestros pastores, nuestros obispos, lo vamos a traer con todas esas incidencias en la próxima semana. Nuestra compañera de trabajos, Sugeir Inmichel, pues se encuentra allí en este Encuentro Nacional de Pastoral. Y pues nada, agradecer a todos los medios que nos siguen a través de este espacio, a través de nuestra página web www.cd.org.do También los que nos sigan a través de la cuenta de Instagram, las páginas digitales y pues en la página oficial de la conferencia del Episcopado Dominicano. En este programa especial pues vamos a hablar acerca de las misiones. Como ya he mencionado, este mes se dedica a las misiones. El primero de octubre pasado era el día de Santa Teresita de Lisier, del niño de Jesús, como también se conoce. Y ella es la patrona de las misiones, una monjita que no salió nunca del monasterio. Una monjita que lo único que hacía era rezar. Sin embargo, Juan Pablo II tuvo esta iniciativa de nombrarla a ella como patrona de las misiones. Es importante destacar esta fe que la iglesia pues tiene en la oración por las misiones y orar precisamente por todos aquellos que llevan la palabra de Dios a tantos lugares distintos. Y con esto de las misiones también enfatizar lo que ha sido la misión bíblica. Nuestro país está inmerso en este plan nacional de pastoral y dentro del plan nacional de pastoral la misión bíblica juega un rol en ese sentido fundamental. Vamos a impulsar la misión desde nuestra oración pero también desde nuestra acción llevando la palabra de Dios a tantos hogares que necesitan pues en este momento tener una palabra de ánimo, tener una palabra de consuelo, tener una palabra de alegría, de entusiasmo, de sentir que no se les olvida que estamos cerca de ellos. Y para ello pues vamos a ir presentando cada una de las intervenciones de nuestros pastores en ese sentido. Por igual también presentaremos un poquito también lo que ha sido la dinámica de las acciones que han hecho nuestra iglesia en ese sentido que pueda hacernos también llegar donde van las incidencias. La pastoral penitenciaria que ha realizado en estos últimos días, la graduación. En este sentido pues también ver un poco las incidencias de lo que ha sido nuestra evangelización en las parroquias. Y para ello también tenemos la presencia de Monseñor Masalles quien estuvo presente en la Vicaría Territorial Santo Domingo Oeste. Allí impartió pues unas charlas interesantísimas sobre este enfoque de género que se está hablando en estos momentos en todo nuestro país. La ideología de género y cómo nos han querido pues meter por debajo de la puerta, como se dice popularmente, lo que es esta ideología de género que al final pues va en detrimento de lo que es los valores de la familia. Nada más, después de la pausa continuamos con nuestro programa. Durante el mes de septiembre, los obispos, comisiones especiales, episcopales e instituciones de la Conferencia del Episcopado Dominicano realizaron sus periódicas reuniones de evaluación, coordinación y planificación del trabajo pastoral en sus respectivas áreas. Comunicación, turismo, vocaciones, Biblia, catequesis, universidades católicas, las obras misionales pontificias y el Instituto Nacional de Pastoral. Oramos para que el Espíritu Santo les continúe guiando en la misión. ¡Gracias! ¡Gracias! Es también a través de tomar el valor de lo que es la persona humana. Es interesante ver cómo él ha ido llevando estas cátedras a las diversas diócesis. Lo ha hecho ya en San Pedro de Macorís, ahora también en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, en las diferentes vicarías episcopales. Y pues allí en la vicaría episcopal del Este, que lleva Monseñor Benito Ángeles Fernández, en la parroquia Estela Maris. Allí se congregaron esta semana pasada para escuchar esta charla sobre la ideología de género. Vamos a escuchar las palabras de Monseñor Víctor Masalles. Un saludo a todos los que están aquí presentes y a los que están escuchando a través de la radio y de la televisión. Agradezco la presencia de todos aquí y agradezco la invitación de mi hermano Monseñor Benito Ángeles, que es el obispo auxiliar que dirige toda la zona de Santo Domingo Este. Así que aquí venimos a compartir un poco de este tema tan necesario de entender, porque muchas veces se quieren infiltrar doctrinas y realidades que no pertenecen a la Iglesia Católica dentro de la misma Iglesia Católica. Comienzo diciendo, en primera plana de un periódico, hace un tiempo apareció titular que decía, el Papa no acepta lo del género. Y la gente no entendía qué es lo que pasa con el género. Y de hecho hay mucha gente que todavía no entendería lo que significa esto. Y hay temas, muchos temas, hay muchos temas diferentes que uno puede, como una especie de nube de puntos, temas que ustedes han oído muchas veces, causales, matrimonio igualitario, educación sexual, baños comunes, transversalidad de género, derechos sexuales y reproductivos, patriarcado, transexualidad, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo han oído. Y todo eso forma parte de un mundo que se llama la ideología de género. No es fácil definir la ideología de género. No es tan fácil. Pero es más fácil cuando se entiende su origen y su agenda sobre todo. De dónde viene y qué es lo que está buscando. Es la mejor manera de entender la ideología de género. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la cachaza de decir que la ideología de género no existe. Por ahí anda un video de una feminista que está diciendo la ideología de género no existe. Y mucha gente que anda diciendo los que defienden la ideología de género ahora se esconden y dicen no existe la ideología de género. Bien. Si no existiera, entonces el Papa no habría escrito en Amores Letizia 56 estas palabras que dicen aquí. Dice el Papa refiriéndose a la ideología del género. Ella, la ideología del gender, gender es género en inglés, niega la diferencia y la reciprocidad del hombre y la mujer. Ella presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y a directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva desvinculada de la realidad biológica entre hombre y mujer. Lo dijo el Papa. Y para decir que la ideología no existe habría que decir que el Papa Francisco es un desubicado. Y eso es lo que menos podríamos decir. Yo creo que es la persona en la tierra con mayor información para afirmar la existencia de una ideología que está buscando desvincular la afectividad de la realidad biológica de que se es hombre y de que se es mujer. Por eso, en realidad, esa antropología que presenta la ideología de género es contraria a la fe y a la justa razón. Porque hay gente que no tiene fe, pero que no es una persona creyente, pero cuando escucha los postulados de la ideología de género dicen, no, porque la justa razón, solo la justa razón te permite rechazar estos postulados que presenta la ideología de género. Vamos a ir a los orígenes y después a la agenda política. Comienzo con los orígenes. ¿Dónde comenzó todo? Bien, en los siglos XVIII y XIX se avanzó mucho buscando la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. El feminismo hizo grandes logros, muy buenos. Por ejemplo, hubo un tiempo en que a la mujer no se le permitía acceder al trabajo. La mujer no podía votar. Y la mujer tenía un montón de limitantes que el feminismo logró reivindicar justamente a la mujer. Y yo creo que todavía faltan muchas cosas más para reivindicar definitivamente. Pero esos logros fueron muy importantes. Sin embargo, uno pensaba que el feminismo iba a seguir con la misma tónica de buscar los mismos derechos del hombre y la mujer. Sin embargo, hubo variantes importantes. Comienzo con los años 50. En los años 50, en el mundo comenzó a surgir una gran preocupación. Los menos jóvenes nos podremos acordar de eso. Que en los años 50 y 60 los grandes temas eran la preocupación por el exceso de la población mundial. Todo el mundo hablaba de esto. Todo el mundo hablaba de que había mucha gente. Todo el mundo hablaba de que había que controlar la población. ¿Y de dónde viene eso? Viene, acuérdense que en los años 50 apenas se había salido de la Segunda Guerra Mundial. Una de las catástrofes más grandes que hubo en el siglo XX. Los europeos que vivieron la Segunda Guerra Mundial nos dicen a nosotros con razón. Dicen, ustedes no saben lo que es pasar hambre. Porque nosotros los dominicanos, si no tenemos que comer, maroteamos mango, hacemos lo que sea, no la buscamos. No hemos vivido eso que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en donde la gente se moría de hambre porque no había nada que comer. Y eso ocasionó una obsesión por cuidar que haya menos boca, para que la comida rinda. Eso fue lo que ocasionó que comenzaran a preocuparse de que había que controlar la población. Acuérdense que superada la Segunda Guerra Mundial, Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos, se transformó en una sociedad de ricos. Ricos, una sociedad rica. Nosotros le llamamos todavía a ellos los países ricos, porque lo son. Y porque en ese momento el confort era el principal deseo que tenían. El confort, la comodidad, comenzó a surgir la televisión a color, comenzó a surgir diferentes cosas que fueron signo, símbolo del confort en Occidente. Y se comenzó sobre todo a buscar que hubieran menos hijos para concentrar más la riqueza de la sociedad. En Europa, ya en los años 60, quien tenía tres hijos ya era un bárbaro. Le decían, qué bárbaro, a quien tenía tres y cuatro hijos. En América Latina, en Asia, en África no. Todavía la vida es un gran regalo para nuestras realidades en los países que son, estamos en la búsqueda de desarrollo. Pero para esos países en donde concentrar la riqueza, incluso en la familia, era tan importante, había que tener pocos hijos. Y en los años 60, surgió otro tema más fuerte, que se llama la revolución sexual, la búsqueda de la libertad. Aquí todavía estamos en pañales en todo eso, pero en Noruega, en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá, surge lo que se llama la revolución sexual, la búsqueda del sexo libre. La liberación, que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo. Y en los años 68, en el año 68 hubo una manifestación grandiosa en París que se llama el Mayo del 68, en donde los jóvenes hicieron una gran manifestación buscando esta libertad. No sabían lo que querían, pero gritaron por la libertad. Y esa manifestación se replicó en Nueva York también, año 68, año en el que se estaba buscando la libertad, se estaba buscando la comodidad. En ese año 68, en cuanto a la sexualidad, se fabricó en el año 68 la píldora anticonceptiva, que era la búsqueda de, por fin, sexo sin hijos, como lo están buscando los países ricos. Sexo sin hijos, sexo sin hijos, sexo seguro. Y así buscaban también, era una época en la que la tecnología lo podía todo, en el 69 se llega a la luna. El hombre, el ser humano de Occidente, cree que lo sabe y lo puede todo. Y en todo esto, el sexo también tiene que ser una parte esencial. Ahora, en todo ese boom, se va a encontrar en Europa con la combinación de dos realidades. Primero, el marxismo, que no estoy hablando aquí del marxismo leninista de la Unión Soviética, ni el maoísta de China, sino que estoy hablando aquí del marxismo intelectual de Europa, donde ser marxista era un selecto grupo de intelectuales que se consideraban marxistas y que concebían que había que eliminar la lucha de clases. La lucha de clases es entre ricos y pobres. Y el marxismo decía, hay que eliminar la lucha de clases y para eso hay que eliminar a los ricos y eliminar a los pobres y que todo el mundo sea igual. Y de esa manera se acabó el pleito. También surgió en Europa, en esos años, lo que se llamaría el feminismo radical. No el feminismo. Feminismo debe ser, todo aquel que valora a la mujer debe ser feminista. Pero el feminismo radical entendía, y esto con autoras como Simone de Beauvoir y muchas otras más que fueron surgiendo en la Francia socialista, comenzaron a entender que la verdadera lucha de clases no está entre ricos y pobres. La verdadera lucha de clases está entre el hombre y la mujer. La mujer como dominada y el hombre como dominante. Y por eso el principio de eliminar el conflicto en la sociedad era eliminando hombre y mujer para buscar una sociedad en la que todos fuéramos iguales. Fíjense, aquí hay dos vertientes que se surgen en Europa y entonces se está buscando eliminar ricos y pobres para igualar a todo el mundo y también eliminar, suprimen los sexos hombre y mujer para buscar la paz y la tranquilidad y la eliminación del conflicto. Para la feminista radical, sin la lucha del hombre y la mujer se acabaron los problemas en la sociedad. Yo no creo que sea así, pero ellas entienden que es así y aquí surge lo que se llama un problema de confrontación con la ciencia. Porque esta ideología, este pensamiento, todavía no es ideología, este pensamiento tiene como choque, se encuentra con la ciencia. La ciencia dice, señores, el sexo es biológico. Los hombres son XX y la mujer es XY. Al revés. Y entonces, aquí viene el problema de que el hombre se considera como un opresor y la mujer como dominada. La masculinidad se considera como agresiva, dominante, explotadora. La feminidad como débil, sumisa, dominada, explotada, supeditada a la maternidad. Fíjense que hay una situación muy difícil, pero el problema es que la sexualidad es natural. Sin embargo, el feminismo radical dice, el sexo es algo social. Tenemos que aprender a entender mejor el sexo. Tenemos que liberarnos de estos estereotipos. Para la ideología de género, el matrimonio es una institución opresora, que agarra a la mujer y la pone a ser madre, a tenerla dominada, y va en contra de lo que es el concepto de familia. La ideología de género considera a familia como una institución atrasada y sobre todo medieval, que no tiene nada que ver con las necesidades actuales de la sociedad. Eso es serio. Por eso dice, la ideología de género va a entender que hay que deconstruir, oigan bien, deconstruir las categorías masculino y femenino. La voz de los obispos Eran las palabras del monseñor Víctor Masalles. Agradecemos su presencia en esta intervención, en este programa de La Voz de los Obispos. Vamos a la pausa y cuando regresemos de la pausa, nos metemos en el tema de las misiones. Estamos en el, y pues esperamos que a todos nos interese también. El mes de octubre es un mes que, decíamos al inicio del programa, juega un papel muy importante para las misiones. En este mes se hace la colecta del domo, es la jornada mundial de las misiones, domingo mundial de las misiones. Y en este año 2019, el Papa Francisco nos envía como bautizados y enviados. Y la oración debe producir en nosotros un sacrificio y una ofrenda. Por eso esta colecta que se hace en este año 2019 para las misiones, pues queremos incentivar a todos aquellos que, de una forma u otra, colaboran para que esta jornada mundial de las misiones, pues sirva para nosotros también, desde nuestra cooperación, llevar el sustento a tantos misioneros y misioneras que salen a evangelizar y a llevar la palabra de Dios. En este domingo de las misiones, pues también tenemos una intervención de Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Es el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, quien nos trajo también un mensaje con motivo de este mes de las misiones. Escuchemos. Octubre es el mes de la misión. El Papa nos ha pedido a toda la iglesia universal que en este mes de octubre sea un mes extraordinariamente misionero, que saquemos toda la potencialidad que tiene la iglesia de ser una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia que transforma la realidad, que busca el cambio de todo lo malo que hay. Y el lema es bautizados y enviados, y esa es la orientación del Santo Padre, que recordemos que somos bautizados y que la misión viene por el bautismo. El bautismo es el que te hace a ti misionero. ¿Por qué? Porque en el bautismo tú te identificas con Jesús, con el amor de Dios, y Él entonces te pide que hagas un compromiso. Todo el que se bautiza tiene que hacer un compromiso, y el compromiso es muy sencillo, de que tú rechaces el mal a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, que tú rechaces de tu corazón la maldad, que tú no te asocies con el mal, ni con la corrupción, ni con quitar la fama a nadie, ni hablar mal de nadie, que el mal no reside en tu corazón. Entonces estás siendo un misionero, y que tú te lances a hacer el bien, porque el que hace el bien se parece a Jesús, porque Dios es amor, y Él nos ha lanzado a amar, y esa es la misión nuestra, amar, y esa es la misión de ser cristiano, es ser como Jesús, y pasar por la vida haciendo el bien. Eso fue lo que hizo Jesús. La gente confunde que evangelizar es lo mismo que predicar. Antes de Vaticano II la misión era predicar, y ahora es, después de Vaticano II, si no volvamos a la fuente, volvamos a Jesucristo, y la misión es evangelizar. ¿Cómo? Con nuestras obras, con nuestra vida, con nuestra sonrisa, como María, visitando a su prima Isabel, saludando, como San José, trabajando, como carpintero, haciendo el bien, y Jesús así evangelizó en los primeros años, y después comenzó a pasar por la vida haciendo el bien. Y donde veía un mal, ahí Él trataba de que ese mal, sea físico, sea de enfermedad, sea moral, ese mal hay que enfrentarlo. Porque si tú dejas que el mal crezca, la culpa de que el mal crece es que los buenos se cruzan de brazos. No te cruces de brazos, que tú tienes una misión, como bautizado, tú tienes la misión de ir al mundo, vayan al mundo entero y prediquen, ¿qué? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? A hacer el bien. Dedícate a hacer el bien, a todo lo demás, y tú verás que tú eres un gran evangelizador. A veces se nos ha dicho que nosotros, los catequistas, los misioneros, que vamos casa por casa, somos los misioneros. No, tú, en tu hogar, formando tu familia, esa es tu misión. Si tú ves el adorno de esta sala, nos va diciendo qué es la misión. Teresa, Teresa de Calcuta, que celebramos hace poco el nacimiento de ella, Teresa de Calcuta, ¿qué es evangelizar para Teresa? Coger a ese muchachito. Y decir como San Pedro Claver, cuando agarraba esos clavos que venían ya desechos, que lo tiraban en la playa porque no servían, lo cargaban y decían, Jesús, yo te quiero mucho. Eso es evangelizar, abrazar al que te necesita. Donde quiera que te haya una necesidad como Madre Teresa, hay que hacer el bien. Y se abrieron todas las puertas y tú verás que a ti te pasará lo mismo. Dedícate a hacer el bien, eso es lo que yo noto en la diosa Juan de la Maguana, que se me abren todas las puertas. Nada más que yo vea una cosa mala, nada más que yo vea que te encuentre con quien luchar y que la comunidad la enfrente, todas las cosas vienen y se logra el cambio. Esa es la alegría y el gozo de evangelizar. Y tú te miras para la derecha y tú encontrarás que sembrando vida, produciendo agua, tú estás evangelizando. Reforestando y conservando la fuente de las aguas, tú estás evangelizando. Pero seguimos más arriba y podemos ver que también la palabra de Dios, amando esa palabra, es para que tú comprendas cómo tienes que evangelizar y tú seas una luz, una luz en el mundo. Y si tú vives en unión con los demás, tú eres iglesia, como esa iglesia que está ahí, más bonita, más linda, porque la iglesia por dentro es el cuerpo de Cristo, una iglesia universal, donde somos todos católicos. Y católico quiere decir que amamos a todo el mundo. El que ama a todo el mundo es católico. Católico es universal. El que se quiere solamente de grupito es una secta. Ser católico es amar a todos. Y si un evangélico ama a todo el mundo, es católico, porque católico es amar a todo el mundo. Y ya cuando tú das el culmen de la evangelización es llegar a la Eucaristía. Le pedimos que todos demos el paso, tengamos en la mente, llegar hasta la Eucaristía, porque el culmen de la evangelización es la comunión plena. El culmen de la misión es llegar tú a volverte una sola cosa con Cristo en la Santa Comunión. Prepárate, recíbelo, haz todo lo posible, pero no pase tu vida sin comulgar. Que Dios te bendiga. La voz de los obispos. Era la palabra de Monseñor José Dolores, que rulló en estrella, obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, en relación a este mes de las misiones. Y recordar que también es el mes del Rosario, el día 12 de octubre se celebra precisamente Nuestra Señora del Rosario. El 7 de octubre, perdón. El 12 de octubre Nuestra Señora del Pilar, que también es una virgen importante, sobre todo con lo que tiene que ver con la hispanidad y la evangelización, las misiones también. Y, ¿qué decir? Hay varias actividades que se han programado durante este mes. Habrán caminatas, marianas, en las diversas parroquias, zonas pastorales del arquidiócesis de Santo Domingo. Creo que también en algunas de las diócesis del interior. Y también este mes se han realizado algunas actividades de las cuales hacemos mención. La conferencia de turismo y empleo, un futuro mejor para todos, que se realizó en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y también la Feria Vocacional de Unilca, realizada también en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Por otro lado, pues, se realizó en la semana pasada la graduación de bachilleres agentes de la pastoral penitenciaria, que realizó el padre Fray Aristides Jiménez Richardson. Y, juntamente, pues, esta gran evangelización que se está llevando a través de la pastoral penitenciaria en los diversos centros de internamiento de nuestro país. Felicitamos ya al final de este programa a Monseñor Carlos Tomás Morel, quien estuvo de cumpleaños en esta semana. Monseñor, nuestras felicitaciones para usted en este día de días. Y, pues, nada más, hacer mención en esta parte final a todos los medios digitales que aparecen aquí en el banner y, pues, también a todos aquellos que nos siguen de una forma u otra en la página de Facebook, Instagram, arrobaepiscopado.rd, como también en la página web de nuestra conferencia, www.cd.org.do. Recordarles que la próxima semana tendremos un programa especial con todas las incidencias de este Encuentro Nacional de Pastoral. Nada más, felicitarles a todos ustedes y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.